que transa gente bienvenidos a otro episodio más del magias yo creo que ya estamos en la última o en las últimas dos misiones porque ya vino la lux a pedirnos ayuda gente porque van a atacar a su pueblo no mentiras al lugar que ella a su campamento no su pueblo este que se llama tervicia ok donde tiene a todos los refugiados entonces va wisteria para allá wisteria es el único que nos falta por matar o sea ya no hay otro enemigo es el único enemigo a yarba ni a garil no los vamos a matar es obvio no son enemigos simplemente están siendo como que o fueron mal influenciados a lo largo de toda esta historia del juego entonces yo creo que esta es la última entonces a ver aquí yo creo que puedo mandar ay no me quiero deshacer del eléctrico de quien me deshago del hielo ok vamos a mandar el hielo pues es que no ocupo dinero vamos a mandarlo aquí por este oh miren todos están en 15 ya todos están en máximo nivel de hecho no puedo mandar a nadie ok bueno al cabo que ni quería fuego y este eléctrico al cabo que ni quería fíjense no puedo mandar a nadie es que ya estamos tenemos tengo todas las mejoras de silas tengo todas las mejoras de sus pociones de las tengo el azul o sea ya estoy a tope estoy a tope o sea ya no hay más ya no necesito oro o más bien la moneda del juego ya no ocupamos nada loco tengo todos los reclutas también al máximo que este es el capítulo número 11 dice acabo de volver a ver acabo de volver a ver a lux no quiere marcharse de tervicia dice wisteria está de camino ahí ahora piensa ejecutar a todos los magos que encuentre shivana se ha ido dice esta vez no va a volver pues por wey pinche yervan he dejado que vaya demasiado lejos he dejado que los cazadores de magos tengan demasiado poder y ahora la gente a la que quiero corre peligro querías que tu padre estuvo orgulloso dice garen quería ser un buen rey no quería ser un rey fuerte mi padre relató un decreto real antes de morir quería que los cazadores de magos detuvieran todos los arrestos cuando vi lo que había escrito destruí la carta todo el mundo parecía seguro de que silas lo había matado el perdón parecía débil sé que te refieres cuando me enteré que lux era maga tuve miedo pero ella por ella perdón pero incluso más por lo que la gente pudiera pensar de mí pero me equivocaba si la gente la que queremos tiene magia jarvan debemos protegerla y todos los demasiados deberían ser libres de hacer lo mismo debemos detener las secuciones antes de que esta locura de los cazadores de magos expanda más vuelve con lux manténla con vida y si das con wisteria dile que pare inmediato y si va a chivana que debería decirle dile que ninguna transformación dura para siempre ok bueno se están arrepintiendo demasiado tarde locos y así es un desmadre dice wisteria marcha hacia tervicia piensa matar a todo el mundo que hay ahí incluida lux uf se va a poner bueno imagino que aquí vamos a pelear con ya peleamos una vez con wisteria creo que fue el capítulo pasado o el antepasado este pero falta una pelea más yo creo es el momento gente nos enfrentamos a los cazadores de magos en nuestro territorio nos superan el número pero no conocen este bosque como nosotros nada esto había sido posible sin vuestra valentía y sacrificio solía luchar solo por mí pero hoy lo hago por vosotros y por la no ademacia que estamos construyendo juntos por la libertad por la libertad ese lux nice yo creo que si hay una nominación al goti por arte ahí sí yo creo que por arte si por gameplay no ni por el juego del indie del año tampoco yo creo que por arte si se la lleva el arte está muy bien me gusta los cazadores de magos no son especialmente sigilosos no han tenido que serlo nunca creo que atacarán las las puertas del sur o el este deberíamos vigilar las estaremos listos no tienes miedo no yo miedo muy gracioso no soy la chica que conociste en la cárcel estos meses me han cambiado estás convirtiendo en la guerra que siempre supe que serías y lo mejor de todo es que ya no estoy sola están aquí nos atacan desde el norte mierda dice vaya vaya un ataque sorpresa los cerdos han aprendido ok no otra vez otra vez ah perro otra vez otra vez soy un imbécil que me pasa loco el imbécil soy yo no quiero gastar la ulti gente porque no no sé si va a haber una transformación hermano vuelves a curarme mejor con las magias no sé si va a haber otra pelea con el picuchillo oye porque no porque no porque no lo mata el mismo pájaro ahí irá por ejemplo vamos vamos que mentirón, que ese si me dio ok esto es solo un adelanto, esto no es voz final si las necesitamos en la entrada sur, yo ayudaría a los magos de aquí ok, la entrada sur nooo, se pasaron de lanza vamos, vamos me estoy guardando la ult para el final también recuerden que podemos recuerden que podemos revivir una vez también Vamos a curar ahí mejor Viene un gordo, viene un gordo Che gordo Che gordete Toma perro Toma perro Oh me caen gordos estos Estos son los que tienen como una animación muy rara Cuando Ese ni siquiera hizo animación No tengo pociones ya No tengo pociones Dije animaciones No tengo pociones Esto se está poniendo complicado No tengo pociones, tengo todavía la recuperación de vida Con el ulti Y tengo todavía La opción de revivir Maldita sea A ver gente Es hora de De irnos tranquilos Porque Si llegamos a morir No sé si van a regresar Hasta el dragón otra vez Y la neta que hueva La neta que hueva Si me regresan Vamos a No me jodas Y no me jodas No me jodas Esto se está poniendo complicado Me tengo que ir bien despacito No Lo primero que di Kinga tu máquina Mira Por ponerme a quejarme No me jodas Como me pegó eso Loco Uff Un poquito de vida Un poquito de vida Espero que sea la ultima oleada Ya No se pasen de lanza Espero que sea la ultima oleada No me quede acercar Un chingo No 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 Uy 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 A la vez Sentí como que me trabé Loco Vamos Vamos Ok Ok Uno muerto Ya eh Ya Uy Uy Ah Ya me mató Pero bueno Tenía ahí para revivir Ok Es la ultima La bronca es Que me mataron La bronca es Que perdí ahí Recuerden que es Un Una Un resucitar Por nivel Chingado Puso complicado eh Necesitas mi magia De nuevo Silas Pregúntale Si te necesitan En la entrada Del este Ah no A ver A ver Tiene que haber Para resucitar eh O sea Yo no No me hagas ir así Sin pociones Para Digo Para restablecer Para restablecer vida Ya no sé ni que tonterías Estoy diciendo Gente Si si hay La neta De que está Está tenso Está tenso el asunto Vamos Vamos Si hay Voy a estar checando A ver si no había algo aquí Que se me Que se me pasara Uff Ya eso Porque solo Me estorban Hola Esto es imbécil Como ¿Dónde va a aparecer Ah tú también No Primero Este Ahí está Maldito Vamos Es lo que les digo Del juego Que En cuanto a historia Está muy chingón O sea La historia Si eres fan De League of Legends Lo he repetido mucho Y el arte Y el arte Y el arte También está muy bueno Pero Ya en cuanto al gameplay Está bien la progresión A mi me gusta Cómo va la progresión Del juego Y ese ¿Qué pedo? ¿A qué le llegó? Quiero gastar La ulti Gente No jodas Son tres gordos La progresión Del personaje También está bien Me gusta Pero en cuanto A los niveles Del juego O sea Es lo mismo Todo el tiempo Cada vez Se meten Más enemigos En el cuarto Y ya Creo que es la primera Es que me meten Por ejemplo A tres gordos Juntos Creo que nunca Me han puesto Tres gordos Juntos Llegaron Como con 20 FPS Corriendo Esos Si las Hemos encontrar El campamento De los cazadores De magos Es un fuerte Cercano Abandonado Acabemos con esto Ok Pensabas que Vamos a dejarte Atacar a Wisteria Si nosotros Necesitamos Necesitas nuestra ayuda Admítelo Listos A la carga Vamos ¿Y Lux ¿Se nos va a ayudar O qué? Hey Lux Hola Ulti Perra Garen Lux Estaba muy preocupado Garen ¿Qué es aquí? Lo siento Nunca debería haberte dejado Debería haber estado De tu lado Desde el principio Te prometo Que así será A partir de ahora ¿No vas a arrestar Más magos? No Yaron y yo acordamos Los cazadores de magos Son la verdadera amenaza Para Demacia Quiere que Wisteria pare Pero creo que no va a seguir Sus órdenes Me alegro de que Yaron y tú Ya has recapacitado He tardado demasiado tiempo Debería haberme posicionado Con mi hermana En todo momento Bueno Ahora estás aquí Tenemos mucho tiempo Perdido que recuperar Claro Venga hermanita A luchar Bien Bien Regresó el Garen Y Reset Quiere decir que vos ¿No? O no Digo que sí Otra vez Ximandaloriano ese Vamos Yo me encargo De este tipo Espero que le use el caos ¿Ok? Estaría chingón Que nos dejaran Usar ahí A otros personajes ¿No? Por ejemplo A la Poppy A la Poppy Roja Se viene el final ¿Eh? Yo los freno Y por la otra ruta Desángralo chico Ah Este güey Está bien mamado También El Ruco No me jodan ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? O sea Ingatú Aquí no está lejos Es un cuarto Con muchos enemigos Y listo Otro cuarto Ah bueno Ah bueno ¿A dónde vas? Seguimos Seguimos ¿Es Shibana Pensaba que era la favorita El Rey Jarvan ¿Es Shibana? Va a salir Nos está atacando Hasta el guardaespaldas De Jarvan Traja Para nosotros Nice ¿Eh? Me gusta ¿Por qué no puedo usar la magia? Ahí está Me gusta Que hasta Shibana Que hasta Shibana Llegó ¿Eh? ¿What? ¿Nocturne ¿Otra vez? Tus turques Ya no funcionan Conmigo Ah es la niña ¿No? Puedes salvar Muchísimas vidas Si las detén Todo esto Fuera de mi cabeza Todos tus amigos Van a morir Y será culpa tuya Como cuando me mataste A mí Fue mi culpa Pero yo no te maté Es la niña Ok Silas Este es tu destino Dañar a todos Tus seres queridos Ya basta No la escuches La niña Tomó una decisión Se sacrificó Por todos nosotros Si Tiene razón Y se lo debemos a ella Acabemos con esto Vete Yo los detendré Ok Hola Más gordos Como si no me cayeran Gordo Estos gordos Loco A ver Traigo pociones Si Traigo pociones No me jodas Que fue son Que fue son Vamos Listo Oye Este se murió Y no 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 sé Como que la animación Esa Deluxe Deluxe Ya no es otra poción Ok Reset Ok Wisteria Este es Este es Pelea con vos Porque si se fijan Están todas esas cosas Como para aventarnos Con las cadenas Silas Viejo amigo Podrías haberte Liberado de tu angustia Pero elegiste el dolor De los dos Creo que yo soy el libre Ok Ok Hay que ver Que hace Ah No 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 ah eso eso cambió ahí tres veces cuatro cinco no vi si le bajé vida ala no que me metió son cinco cinco veces a la bestia lo que me metió o si le bajo con esa onda pero bueno tiempo de usar la ulti difícil eh difícil me mete mucho daño vamos vamos se nota que se nota que es la la pelea final se nota que es la pelea final este ok ok creo que si le hacía daño a este así no es con este va a probar vamos se nota eh se nota que es la pelea final bien bien ya era hora también de que nos tocara un boss difícil eh porque todos los bosses nos han costado lo máximo dos intentos se nota que ya ha ha ¡Vamos! 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 ¡Nooo! 2 1 2 3 Tengo que Ese Ese Tengo que aprender bien Cuando hace eso Ok Eso Ese Ese es el que hay que esquivar Bueno, tratar de que no me pegue ese Uno Tres Agua, muérete, muérete No, no, muérete No, no, muérete Que fue eso, eh No Uy Uy Uff, ese está bien potente. Tal vez podríamos también utilizar, cuidado, otra ulti diferente. Una ulti diferente también podría ayudarnos, soy un imbécil, se dieron cuenta cómo gasté mis pocas magias que cargo aquí. ¡No! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uy, corre, corre! ¡Corre! ¡Oh, qué fue eso! Se mamo, se mamo. Y luego, ¿saben qué me di cuenta? Que casi no me curo. Casi no me curo con la ulti cuando traigo esta. No. Estoy muerto, gente. ¡Oh! No me acuerdo que me quedaba una vida. Tu magia te afecta como una enfermedad, Silas. Voy a sacarte de tu miseria. No te acuerdas, yo solía ser como tú, afligida por la magia. ¿Y ahora qué? Dice que su magia está bajo control. Ah, caray. Ok. Ay, que pare. ¿Qué? Bebé, son como los recuerdos, ¿no? Un momento, su problemita podría ser útil con unas modificaciones. Wisteria, ¿confías en mí? Y entonces, por primera vez, fui libre. ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! Ok, o sea, es lo mismo que el de hielo y es el mismo que el de fuego, pero simplemente más fuerte. Nada más. Y luego avientan... ¿Se buggeó? Ok. Y avienta, hace sus giros y avienta más cosas que el normal, ¿no? Pero es igualito. No me ha topado con ellos, creo. No he tenido un episodio en dos meses, dice Wisteria. ¿Me he curado? Sí. El experimento de Hezbo estuvo éxito. Entonces, ¿ya no tengo magia? Sí, pero transformada. Debería ser capaz de controlar tu poder a voluntad. No quiero. Quiero que se vaya la magia. Si entiendo tu enfado, tus emociones podrían activarla. Valió barriga. Bien dijo, ¿no? El dolor ya no está. Solo siento fortaleza. Piensa en lo que podrías hacer con tus poderes. Por los cazadores de magos. Por demacia. Pobre niña, ¿no? Gracias a los cazadores de magos era otra persona. A ver, hay que matar primero a este. Es obvio que hay que matar primero a este tonto. Para Eldred, ella era una inversión. Creo que nos vamos a enfrentar a todos los magos, pero en sus versiones más fuertecitas, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Qué? ¿Va a haber un TP o qué? ¿Nos va a mandar para acá? ¡Inga tu máquina! Ah, si la niña la rayan. No hace falta sufrir así. Puedo ayudarte a recuperar el control. Confías en mí. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que le hicieron. Ah, bueno. Primero hay que matar a ese. El eléctrico no hay tanta bronca. Perdón, el otro. El otro que... ¡Ah! Me sumió. Ah, la bronca es esta. Ah, la bronca es esta. Ah. 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 Ah, ah. No puedo salvar a Wisteria, pero puedo salvar a Ryan. Ok. Ah, la niña... Reset y pelea, ¿no? No tiene por qué terminar así Si la otra vida es posible Pensaba que me había ido porque a ti en la cárcel Peor que a ti en la cárcel, perdón Pero ahora veo que fue una suerte Tu encarcelamiento es mucho peor Te lo quitaron todo, es que no lo ves Te voy a dar una última oportunidad, vuelve con nosotros Y vivir encadenado al deber y a las mentiras Prefiero morir En ese caso te haré libre Me hubiera cambiado la ulti No, ahorita a ver si me la cambio No, ahorita a ver si me la cambio 1, 2, 3 1, 2, 3 Lo que me bajó esa onda 1, 2, 3 2, 3 Qué diablos es eso Qué diablos es eso Y por qué me bajó toda la vida 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, ya vi Ok Ya vi Ah, mátame Ok, ya vi Ya vi que cuando está en la cúpula Le podemos tumbar el escudo Eso no lo sabía Y en la 2 Y en la 2 veces nos lo pegó Y nos pegó duro ese ataque Ok Bien A ver Yo creo que me voy a cambiar este Creo que vamos a probar El de Sila se vuelve inmune al daño Momentáneamente Yo creo que vamos a probar el de Kale La ulti de Kale Rápido, rápido No me lo sé Esto vamos a probar 1, 2, 3 Eh, como me pegó esa Me da coraje cuando pasan esas cosas Eh Hay que estar atento Cuando hace su Su poder ese de De la cúpula Ah, me dejó lugar Pa' donde Pa' donde escapar Pa' donde escapar Por favor Chungado Chungado Ok Ok Tres Vamos 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 Ah Que fue eso Vamos La verdad es que está muy chingón Como se ve Me pegó Ya no voy a andar elogiando El diseño Del maldito boss Pensé que iba a ser la cúpula Mala mía Otra mala mía Y creo que se acabó Porque me salió el ogro Mala mía Y creo que se acabó Wisteria El veneno Que es la magia Te consumirá Me das pena Vieja amiga Siempre te has odiado Tanto No te compadrescas de mi Porque sé la verdad Eres gay Ah no Ya mía Ryan necesita Ayuda Ok ¿Será que Ryan Es el boss final? ¿Será gente? Porque todavía queda La cuidaré Lo prometo Todavía queda Una zona Una zona Que caminar Hacia el norte O sea No sé si sea Boss final Ryan Tus seres queridos Son los que más Te dañan Oigo el dolor De su canción Hay notas De amargura Y de arrepentimiento Pero también Un nuevo tono De aceptación Y respeto Bueno Están con las reparaciones No sé si Sigue algo Silas no va a poner fin A esta destrucción Tendremos que detener Lo cueste Lo que cueste Dice No podríamos haber derrotado A los cazadores de magos Sin su ayuda Siempre le estaré agradecida Sigue siendo un asesino Y un mentiroso Y un traidor También ha salvado Muchas vidas Y ha cambiado El parecer De muchos demacianos Incluido el tuyo La gente puede hacer Muchas cosas Sin duda Me has enseñado Que eso es cierto Luxana la rebelde La exiliada La líder La maga hermana ¿Estás lista Para ver la ciudad Y ser demasiado De nuevo? Nunca he dejado De serlo Me vendría bien Algo de ayuda Para que Jarvan Cuarto Entre en razón No tengo Tu don de gentes Y creo que A ti te escuchará Mientras prometas No prometernos El matrimonio En secreto De nuevo Lo intentaré Ok La quería casar Con Jarvan El joven rey Debe mantener Mucho en equilibrio Ahí está El honor Y el deber Mueven la balanza En una dirección El amor En otra Yo Jarvan Escudo De luz Cuarto Decreto Que todos Los cazadores De magos Deben cesar Sus operaciones De inmediato La ciudad Conocida Como Tervices Era un lugar De refugio Para los magos Y gobernada Por Luxana Cromwell Como rey Prometo Que encontraré El modo De que estén A salvo En demacia Cualquier noble Que siga apoyando A los cazadores De magos Es a partir De ahora Mi enemigo Búscame En el campo De batalla Si os atrevéis ¿Es suficiente? ¿Os sentiréis Salvo aquí Alguna vez? ¿Vas a Lichibana O no? El líder Rebelde Llora a los muertos No lo sabe Pero sigue Bien estando A su lado Kylian Leilani Todos los caídos Siento que no estéis Aquí para ver El mundo que habéis Construido para nosotros Si pudiera hablar Con vosotros Una vez más ¿Pensarías Que valiera la pena? ¿Qué harías Si siguieras aquí? Ahí está Ryan Puedo estar A la altura Del legado Que habéis dejado Espero ser Digno De vuestro Valor Algún día Bueno Me parece que ahora Somos los campeones De Demacia ¿Crees que el rey Nos dará una medalla? Hizo algunas concesiones Pero una promesa Hecha bajo la hoja De un cuchillo No durará Los gobernadores De Demacia Nunca cederán Su poder Necesitan nuevos gobernadores Nuestra labor No ha terminado Y necesitamos aliados He pasado un tiempo En el norte Aunque en un pueblo Un poco salvaje Son fuertes Quizás nos ayuden Salvajes No puedo enderezarlos Nuevos aliados Interesante Pero antes Celebremos Ahí están todos Hoy habéis comprado Otro día de libertad Para vosotros Y vuestros amigos Disfrútenlo Mañana haremos planes Para liberar El resto de estas tierras Se acabaron La aristocracia Y los gobernadores Se acabaron los reyes Demostraremos A los demacianos Que la magia Está en todas partes Y que se está alzando No olvidéis nunca La lección Que hemos aprendido hoy Cada uno de vosotros Tiene el poder De provocar el cambio Por demacia Orale Hey Chivana El mundo gira Y demacia Cambia de nuevo En algunos aspectos Vuelve a lo que fue Una vez ¿Qué es la vida Si no las pequeñas Diferencias De cada día Puede que sus actos Hayan alterado Las vidas De algunos Pero piensan Cambiar muchas más Las alas Del pájaro Más pequeño Pueden cambiar El clima Y han creado Una tormenta Digna De contemplación La gran rebelión De los magos Dice el logro Se acabó Gente Se acabó Capítulo número Once Nos duró como unas Doce Trece horas El juego Bien Me parece bien Para lo que costó El juego cuesta Dieciséis dólares Diecisiete dólares Está muy bien Lo bueno O lo que me encantó El juego El arte El apartado Artístico Y la historia Del juego Y así como La progresión Del personaje Están muy bien Me encantaron Mucho Arte Historia Y la progresión Del personaje Lo que no me gustó Es que Está muy repetitivo Los niveles Es lo mismo Un cuarto Lleno de enemigos Matarlos Y listo Es todo Siempre es avanzar Cuarto limpiar Avanzar Cuarto limpiar O sea Es lo mismo Es lo mismo Como que ya Después de varias horas Como que te termina Enfadando un poco Porque es lo mismo Nada más Simplemente con enemigos Diferentes O con más enemigos Entonces Ese es lo único El único pero Que le pongo Pero El arte Y la historia Están buenísimos Y la progresión Del personaje También Entonces Si tú eres fan De League of Legends Y te gusta el tipo El tipo este De juego Que es RPG de acción Dátelo Sin pensarla Pero Si no eres fan De League of Legends Si no te gusta Todo lo de ese mundillo Y no te gusta El RPG de acción Ni siquiera Ni siquiera lo toques Porque no te va a gustar Si sí te gusta El RPG de acción Pero no eres fan De League of Legends Pues Piénsatelo bien Piénsatelo bien Probablemente te pueda gustar Probablemente no Piénsatelo bien Pero eso sí El juego está lleno De fanservice Para los que les gusta League of Legends Está muy bien Me gustó mucho eso Y el arte Repito Yo creo que es posible Que se vea una nominación En los Gotis En una En una En una de las categorías De arte Yo creo que De arte Está muy bien Vamos a picarle aquí rápido A omitir A ver si hay algo A ver si hay algo Al final A ver No Ok No, no hay nada Cargada partida Justo escrito No hay nada Perfecto Perfecto Bueno, si lo voy a continuar ¿Dónde me va a dejar? ¿Me va a dejar antes de Antes de Wisteria? No ¿Dónde me dejó? Prepárate para la siguiente Ah Me dejó en la última pelea Antes de la última pelea Perfecto Muy bien Entonces Gracias gente A todos los que me acompañaron aquí En esta aventura Bien A mí me gustó Lo que se viene próximamente Uff Falta poco para Zelda Lo debo ser el siguiente En la siguiente aventura Más bien Sores